Las calles de Cádiz se caracterizan por tres cosas. Por su estrechez, porque la mayoría de ellas dan al mar y porque nos podemos encontrar en sus esquinas cañones que sirven tanto de decoración como de guarracantón. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Turisteo. Un total de 115 cañones decoran y protegen las esquinas de Cádiz. ¿De dónde surgió la idea? Hace 300 años, con el traslado de la Casa de Contratación de India desde Sevilla hasta aquí, hasta la capital gaditana, aumentó el número de población y entonces también aumentó el tráfico. Así que las calles de Cádiz se llenaron de canuajes que claro, que tendrían que ir a una velocidad considerable porque al doblar las esquinas, como estas calles son tan estrechas era muy normal que se comieran la empachada o el murete de los edificios con los hechos de las ruedas. Así que a muchas familias, sobre todo a los comerciantes, se les ocurrieron coger estos cañones para proteger las esquinas. Así que se evitaba que las fachadas fueran halladas y que también con el roce constante, este muro se desprendiera. Es decir, que estos cañones son sacados del mar, de que aquí Cádiz ha sido asaltada, o a lo mejor un cañón que probaban es reventada, pues lo utilizaban aquí, en estos cañones. Los cañones es un cañón que ha convertido en la Fundación de Cádiz, era usado tanto para atacar como para defenderse. Algo que le hacía constantemente Cádiz por la importancia de su puerto. Cádiz siempre está dedicado al comercio porque era la puerta de Europa. Sobre todo en el caso de las colonias americanas, el primer puerto donde descansaban era acá. Entonces era una ciudad muy golosa para invasores, para piratas, para tropas de otros países, así que para defenderlo utilizamos los cañones que estaban repartidos alrededor de la muralla. Los cañones tienen varias partes, la boca, que es el agujero, la caña, que es el cuerpo, esto es la culata y por último tenemos el millón. Y el carrito donde va este cañón se llama pureña. Hacían falta 12 personas para manejar un cañón, así que imaginaros la de gente que estaba embarcada en los diferentes barcos y galeones. ¿Cómo funcionaba un cañón? Pues primero se le metía la pólvora al fondo del todo. Después le colocaba estopa, ¿no? Como paja, para que se me haga una idea. Y por último le colocaba la bala de cañón. Y después le prendía fuego una mesa que estaba comunicada con la pólvora y así arrojaba la bala. Era muy importante que la bala era del tamaño del cañón, del calibre, porque si era muy pequeño explotaba la boca, pero si era muy grande no tenía mucha fuerza. Entonces apenas salía con mucho, muy lejos esa bala y ahí tiene el dicho que se te va la fuerza por la boca. Muchos gritos, pero no consigue lo que quisiera. ¡Gracias! 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 Así que había personas que, con el tema del postureo y el tema de la parenta, también quería su cañón en la esquina para que todo el mundo viera que ellos también estaban montados en el euro, ¿no? Entonces, ¿qué hacía si no tenían dinero suficiente para comprar un cañón? Encargaba uno de piedra. Como se estaba pintado de negro, podía dar el despego. ¿Qué pasaba? Que, con el tiempo, la piedra con la lluvia y la inclemente del tiempo está erosionada y se sabe que es un falso. ¡Gracias! 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 A partir del siglo XIX, estas planchas de hierro fueron la sustituta de los cañones. Llaman mucho la atención porque, en este caso, podemos ver quién era la encargada de realizar las planchas metálicas. Pero, en otras, nos viene la publicidad del establecimiento donde guarda las esquinas. ¡Gracias! Hubo reformas y arreglos de estos cañones y placas de esquina que funcionan como guardacantones. Algo muy importante porque, si en Estocolmo hay un cañón y es súper famoso, tenemos que aprovechar nuestras calles de Cádiz, que son únicas precisamente por este detalle. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo. Mándeme cualquier cosa en los comentarios. Si les gustan los contenidos del canal, le dais a la campana y nos vemos en otra ocasión de turisteos. ¡Bye!